Uno de los grandes expertos en seguridad pública y seguridad nacional, en inteligencia, sin duda, en México es el doctor Javier Oliva, y le agradezco que me tome la llamada. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias, buena tarde, buen fin de semana para todas y todos. Me da mucho gusto saludarte, doctor. Bueno, ahí está este tema. Bueno, se habla de que es una actividad de espionaje, que se habría espiado a personajes de la política como Santiago Taboada, Lili Tellez, incluso algunos de legisladores de Morena, y de pronto, pues, sale esta nota, un artículo del New York Times, pues, donde se señala a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de espiar a estos personajes importantes. Y se le pregunta a Telcel, oiga, ¿qué pasó? Y dice, no, mire, pues, nosotros, según el artículo 189, 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Opción, los concedores debemos entregar toda la información que las autoridades requieran, en este caso la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, bueno, a ver, doctor, ¿así de fácil es el asunto? ¿Cuáles son los protocolos internacionales, pues, de que una empresa pueda dar, hasta donde yo sé, si tú en Estados Unidos le solicitas a una empresa de teléfonos, celulares, no te da nada? Bueno, para empezar, Enrique, es un ilícito de inicio, porque para poder escuchar un teléfono privado, se necesita un mandato judicial justificado. Y básicamente esto tiene que ver con aspectos de delincuencia, en cualquiera de sus variantes. Y que después esas grabaciones se utilizan como prueba de descargo en el caso de que el delincuente sea detenido y presentado ante la ley. De lo que yo leí, conforme al propio reportaje de New York Times, ninguna de las personas mencionadas ahí ni tienen averiguación previa, ni están vinculados al narcotráfico o a los delitos, por lo que el espionaje es de origen completa y absolutamente ilegal. E incluso, si alguno de ellos quisiera hacerlo, podría demandar penalmente a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por cometer este tipo de delitos. Eso es de inicio. Ahora, todavía peor, si la información es solicitada y el espionaje obviamente lo comete una empresa privada, ese es otro delito, porque las instancias judiciales y políticas de un país democrático como el nuestro debieran contar con recursos propios tecnológicos y no atravesar por la criba o el filtro o los criterios de ninguna empresa dedicada a fabricar o a utilizar este tipo de instrumentos técnicos. Entonces, es una situación, digo, lamentablemente muy, digo, lamentablemente porque parece que no ha generado el impacto mediático ni en la opinión pública suficiente, pero a mí me parece un asunto tremendamente delicado, Enrique. La diferencia, entonces, doctor, entre labores de inteligencia, ¿sí?, y de espionaje, pues estaría en función de que se estuviera, a lo mejor, investigando un ilícito, no lo que piensa un político de oposición, a lo mejor, ¿no? No, por eso, si me permites el término, que es muy delicado, es criminalizar a la oposición, ¿no?, es decir, militar en la oposición, en este exclusivo caso, supondría que es un delito, ¿no?, en la, en una metáfora absurda que va en contra de los principios de la convivencia democrática, ¿no?, es decir, ¿por qué espiar a los opositores? ¿Con qué finalidad? Entonces, y al margen de la ley, supongamos que puede decirse de manera laxa que en todas las democracias se hacen, pero cuando se hacen, se castigan, e incluso un presidente como Richard Nixon tuvo que renunciar. Claro, claro, es el tema del Warwick Gate. Y el presidente de México ha dicho muchas veces, aquí no espiamos. Claro, ¿y para qué? La pregunta en el análisis de este tipo de trabajos no es por qué, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Te parece que estaría en, te parece, doctor, estoy platicando con el doctor Javier Oliva, que es uno de los grandes expertos en México en seguridad nacional, en seguridad pública. Doctor, ¿te parece que estaría con este tema en riesgo la ratificación por un periodo más de la fiscal? ¿De la Ciudad de México? Pues, sin duda alguna sí. Ahora, la otra pregunta es, ¿actuó por motivo propio o alguien le pidió o le instruyó que acometiera estos actos ilegales de espionaje? Esa es la otra pregunta. Pues sí, cierto, fíjate, no había yo pensado en eso, pero a ver, ¿a petición de quién? O si fue un tema de decisión personal, o si fue, ¿no? Primero habría que aclarar y comprobar que se cometió este asunto, y luego si se cometió, pues, ahora sí que, ¿en nombre de quién, no? Y, insisto, ¿para qué? La pregunta clave aquí es, ¿para qué se espía a la oposición? Sí, y llama la atención, pues... E incluso a integrantes del partido oficialista, ¿para qué se les espía? Sí, porque también se habla de personajes de ahí, de Morena, ¿eh? Es un tema delicado, ¿eh? Son de otro grupo, son de otra corriente, o sea, ¿para qué? Es un tema muy... Entonces, yo creo que esa es la cuestión, mi querido Arrique. Bueno, oye, ya que te tengo aquí en la vía telefónica, te robo una respuesta más, doctor. Eres un muy destacado maestro también de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ayer, bueno, pues ya decidió quién habrá de estar al frente de la rectoría en los próximos años. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Sí, mira, yo tengo décadas de formar parte de la comunidad universitaria. De hecho, estoy saliendo de dar clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en este momento. Hay un viejo adagio que yo he escuchado desde que era estudiante en la UNAM, que decía que en el caso del rector, la Junta de Gobierno no se equivoca. Y me parece, puede resultar un poco chocante, ¿no? O en estas épocas de que se cree que todo tiene que ser democrático sin que en realidad lo sea. Me parece que tiene razón el doctor, el rector designado, porque él toma posición hasta dentro de ocho días, el día diecisiete, es un profundo conocedor de la vida universitaria, fue director de la Facultad de Economía y ocho años secretario general, que sería el segundo caso en este siglo XXI donde un secretario general asciende a ser rector. Me estoy refiriendo al entonces secretario general con Juan Ramón de la Fuente como rector, el doctor José Narro. Y son operadores políticos y de control, en el sentido político del término, de la universidad. Y la conocen muy bien, sus estructuras de gobierno, sus órganos colegiados, sus dinámicas internas, en fin. Creo que desde mi punto de vista es una buena decisión y el tema de la autonomía que ayer en su discurso la presidenta pro tempore de la Junta de Gobierno, la doctora Gina Saludovsky, un verdadero orgullo de la comunidad universitaria, detalló claramente que uno de los aspectos fundamentales para la decisión es el compromiso con la autonomía, ¿no? Entonces, en un sexenio donde pues no ha sido la norma ante otro tipo de organismos descentralizados como el Banco de México, el INEGI, el Instituto Nacional Electoral, incluso en un momento dado la Suprema Corte de Justicia. Pues ahí tiene usted un conocedor de ambos temas y a quien yo le agradezco con mucho afecto el que me haya tomado la llamada. Javier, siempre un privilegio platicar contigo. Te mando un abrazo con mucho cariño. No, al contrario, el agradecido soy yo y estaré pendiente de la próxima ocasión, mi querido Enrique. Muchas gracias, buen fin de semana. Abrazos, mi querido Javier. Abrazos, saludos en casa. Muchas gracias. Javier Oliva.